Hola, soy Raimond Samso, soy un experto en dinero y en conciencia. Te explico lo que ha pasado durante todos estos últimos años, que me han convertido en una persona que empezaba desde cero a una persona que es muy conocida en su mercado. Pon mi nombre en Google y verás que aparecen más de 100.000 resultados. Raimond Samso es autor de libros de desarrollo personal desde 1995. Ha escrito 41 libros y ha vendido cientos de miles de ejemplares en todo el mundo. Es reconocido por llevar la conciencia a todos los temas que toca. Es mentor para autores y formador online. Su obra está disponible en Amazon y en tiendasamso.com Y que en el fondo, quien lo inventó dice soltar, yo lo llamo borrar. O sea, es como una goma de borrar, que lo que haces es borrar. Y lo único que tienes que hacer en la vida es borrar, borrar, borrar. Simplemente borrar, porque tienes muchos apegos, incluso a cosas que te agradan. Obviamente las que te desagradan también, porque las temes. Pero las que te agradan también. Entonces, al final lo que hay que hacer es coger esa goma de borrar, y el perdón lo es, la goma de borrar, e ir borrando todo eso. Y el Ho'oponopono lo es así. Perdona, lo siento, te quiero, gracias. Perdona, lo siento, te quiero, gracias. Perdona, lo siento, te quiero, gracias. Y esto tantas veces, como quieras, porque es un mantra. Es un mantra hay que repetirlo. Sí, y yo lo aconsejo hacerlo incluso paseando. Vete a pasear para perdonar. ¿Por qué? Porque cuando paseas y te mueves, cuando mueves tu cuerpo, movilizas las emociones. Lo peor que puedes hacer es quedarte sentado en una silla y tratar de perdonar, ¿sabes? Porque la emoción te embarga. En cambio, si te vas a andar, el movimiento hace que se mueva toda la energía del cuerpo. Y también que las emociones se desbloqueen. Entonces, andando a cada paso, fíjate que tienes cuatro pasos y cuatro mantras. Lo siento, perdona, te quiero, gracias. Paso uno, paso dos, paso tres. Y a cada paso vas repitiendo. Y dices, hoy salí a pasear para perdonar, para liberarme de esta situación, de esta persona, de este asunto. Y sales a perdonar. Y lo único que haces es andar de forma consciente y practicando Ho'oponopono. Y no hay que hacer ningún curso, ¿eh? No. No. De forma natural, repites ese mantra y ya está. Y deja el poder que actúe, ¿no? Sí, si alguien quiere leer un libro, que hay muchos libros de Ho'oponopono, pues vale, que se lea uno, que no se los lea a todos, porque son lo mismo. Que se lea uno y ya está. Son cuatro palabras mágicas y la intención es borrar, borrar, borrar en tu vida. Es como cuando te levantas, que limpias tu casa, o limpias la ropa, limpias los platos. Pues lo mismo en el tema emocional. Borra, 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 borra cada día, porque cada día estás añadiendo pegotes emocionales. Y la mochila se va liberando. Y la mochila se va liberando, pues si no se va cargando. Entonces cada día tienes que borrar, cada día. Porque cada día añades cosas, ¿no? Estás enfadado, estabas impaciente, pues perdona. Si no tienes a nadie a quien perdonar, empieza por ti. Perdónate a ti por no ser mejor, por no saber todo, por no ser perfecto, por haberte equivocado. Perdónate a ti. Entonces te perdonas a ti cuando luego tienes que perdonar a otra persona. Que eso es erróneo, porque no hay nadie a quien perdonar. Pero yo lo explico así para que me entienda la gente que nos ve. Pero cuando creas que hay alguien a quien perdonar, entonces... Porque es un ego. A los egos no se les puede perdonar. No existen. Son irreales. Por eso no se les puede perdonar, porque no existen. Y lo que existe y es real no necesita perdón, que es el ser superior. Entonces, pues cuando estás entrenado en eso, pues ya te es muy fácil después aplicarlo en todas las situaciones. Yo pienso que todos tenemos algo que perdonar, ¿eh, Ramón? Sí. Todos tenemos algo que perdonar. Seguro que analizamos y revisamos y hay algo que borrar que perdonar. No estamos exentos. Exacto. Y en cuanto seas consciente, pues pasa la goma de borrar, con técnicas tan sencillas como esta. Y que no te suponen nada tan traumático como coger el teléfono y llamar a alguien y decir, oye, que te perdones. Y no hay que decir nada. No hay que hacer nada ni demostrar nada. Es todo interior. Todo interior. Sí. Y además cuando tú perdonas a una persona, aunque sea a distancia, que eso es lo mejor, porque imagínate cómo perdonas a un papá que murió. Pues no le puedes ver, ya murió. ¿Cómo le vas a decir, oye? Es que no hace falta que esté vivo. Tú le perdonas en lo interior y ese vínculo de rencor se rompe, se deshace. Lo que decía, si una persona, pues está, tú, por ejemplo, perdonas una situación a distancia, sin ver a la otra persona, ¿no? Cuando la vuelvas a ver, notarás que la energía ha cambiado. Porque sin decirle nada, sin hablar nada, algo cambió en el vínculo que une a esas personas. Fíjate. Y hay uno, que es el rencor que se rompió, se deshizo. Y entonces cuando ve, cuando la vuelvas a ver, tú la mirarás diferente. Pero te darás cuenta de que ella también te mirará a ti diferente. Ya lo verás. Fijaros en eso. Y solo con hacer el ejercicio tú solo, ¿eh? Sí. No con que lo haga la otra persona, ¿eh? Exacto. No es necesario. Dos por uno. El ejercicio lo haces tú y se benefician dos. Dos por uno. Te ha chupado. Te ha chupado. Rebajas. Y con la culpa que llevamos encima de años y años. Sí, la autoculpa, ¿no? Sí. Fíjate que en el fondo no es lo mismo culpar a otro que culparte a ti. Porque la figura del otro es el ego que hemos apartado. Está muy expandido el tema de la culpa últimamente. Sí, pero es que es lo mismo. No vale decir yo perdono a otros, pero no me perdono a mí. No. Entonces no has entendido. Porque al final eso de yo y otros es un concepto muy raro. La verdad es que es bastante increíble, ¿no? Pero al final todo es un tema de perdonar y de borrar y de no ver culpa. Cuando no ves culpa, no la ves ni en ti ni en otros. Y lo único que puedo decirle a la gente es que la persona, o el ego, pero la persona que cometió esa falta o ese error, sabía lo que sabía. Tenía la información que tenía. Estaba en el momento de evolución que estaba. No podía hacer más. Si hubiera podido hacer más o mejor, lo habría hecho. Si tomó la decisión que tomó es porque creía que era la mejor.